Mi nombre es Stephanie Schutt, segunda consul de Colombia en Orlando. Quiero decirles que hemos tenido una jornada extraordinaria de atención a la comunidad, donde han podido realizar diversos trámites. El consulado de Colombia es el más cercano a los territorios, así que estén muy atentos a las jornadas de consulados móviles que estamos a punto de anunciar.